Segundo punto en el que pondría el acento, y lo han marcado ustedes, es el tema de la conectividad. Si algo quedó claro es que la educación es presencial y virtual para adelante, que la desigualdad educativa se amplió en el marco de la pandemia, que hay chicos que tuvieron más acceso a información y a contenidos que lo habitual a través de distintas plataformas, y los que no. Los que no es que hay un solo celular en la casa, la mamá o el papá sale a trabajar, se quedan sin conectividad, sin acceso a datos, es evidente que hay dificultades, me tocó a mí poner aulas virtuales en varias comedores, pero está claro que hay mucho para ampliar. La Argentina tiene 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos, extender la conectividad ahí es un punto clave. Yo veo un sistema educativo donde lo virtual va a tener un rol central en los próximos años para realmente ampliar, se trata de extender la conectividad. Y un tercer punto que a mí me parece central, es un debate sobre la escuela secundaria. Creo que hay que ir a un debate y un esquema de una escuela secundaria moderna, flexible, más tecnológica del siglo XXI, tomando mucho de lo positivo y lo bueno que hay hoy, y apuntar un debate sobre cómo ir a un sistema dual, en el cual en los últimos dos años, algo de eso ya está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, pero creo que hay que extenderlo verdaderamente. Alguien esté en la escuela, también haga prácticas profesionalizantes, vincular escuela como un esquema, como un puente hacia el mundo laboral. Uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo. Creo que hay varias otras cuestiones a trabajar, lo que tiene que ver con el ámbito universitario, lo que tiene que ver con debates en el nivel primario, pero yo diría, o propondría, tres ejes centrales. Universalización de las instancias de los jardines y el acceso a la primera infancia. Conectividad como un elemento clave para el futuro, si queremos realmente ir a un esquema de mayor acceso en los barrios populares a la educación, y un debate sobre una escuela secundaria, moderna, tecnológica, vinculada, que vincule ese paso con el trabajo. Por ahí me parece que pasa el tema central. Creo que hay muchas condiciones para generar consensos. No arrancamos de cero en ninguna de estas tres cuestiones que yo estoy planteando. Hay políticas públicas, hay avances, no solo del actual gobierno, sino que venimos de antes, pero me parece que en los próximos años es claramente para ir en esas tres direcciones. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora es el turno de José Luis Espana, por favor. ¿Está ahí? ¿Estás ahí, José Luis? José Luis, creo que estás muteado. Ahora, ahora, ¿me escuchan? Perfecto. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por la invitación y gracias a la presencia de todos. Yo no sé si está Carolina Píparo, que es la segunda candidata en la lista nuestra. Si bien yo la encabezo, ella tenía intenciones de estar y me gustaría darle la palabra a ella también. Bueno, en primer lugar, agradezco a todos los candidatos de las listas, independientemente que sean los cabellos de lista o no. Valoro mucho la presencia de ellos. Yo creo que democracia tiene dos hitos fundamentales, una el voto y otra los debates. Yo creo que debatir en democracia es algo central, central, central. El enriquecimiento que provoca la democracia, el debate, me parece un tema muy, muy, muy importante. Por eso me parece, o nosotros desde Avanza Libertad siempre vamos a estar presentes en todo tipo de debates, en todos. Porque, insisto, la democracia tiene dos grandes hitos, el voto y el debate. Yo diría, mi sensación, y siendo coherente con lo que digo, puedo estar equivocado o no, por supuesto, pero trato de ser lo más cuadradito posible en mi razonamiento. Yo creo que la destrucción de la educación en la Argentina no es casual. En una Argentina destruida, con la mitad de la población pobre, cuatro millones de personas viviendo en villas miserias, la marginalidad creciente, la indigencia creciente, seis millones de trabajadores trabajando en negro, diputados y senadores que tienen que leer un discurso prácticamente hasta cuando dicen buen día. Me parece que esta destrucción de la educación no es ajena a la decadencia argentina. Es más, yo creo que ha sido un objetivo deliberado de la corpopolítica que nos ha destruido como país. Entonces, acá la reforma educativa que hay que hacer no solo es copernicana, sino que además hay que tener en claro que del otro lado, los que no quieren la reforma educativa, no es que no la quieran porque son holgazanes, sino porque creo que son un conjunto de perversos que necesita un pueblo que piense con los pies y no con la cabeza. Por lo tanto, aquellos que valoramos la educación tenemos que tener mucha claridad, mucho huevo y mucho barrio para defender una reforma educativa. Después podemos discutir, obviamente, qué tipo de reforma educativa tenemos que hacer. No hay duda que tenemos que hacer alguna reforma educativa porque los indicadores educativos son paupérrimos, son desoladores. Lo que yo le diría ahí, para ir a lo concreto, yo creo que un tema crítico es que la condición necesaria para la reversión de la decadencia educativa es la eliminación del monopolio estatal en la educación. Yo creo que la transferencia de la educación de las naciones a las provincias no ha impedido, incluso ha facilitado la decadencia educativa. Yo creo que la educación tiene que ser un objetivo federal. Esto nos lleva a otra cosa también, que no es menor. Nosotros creemos que hay que eliminar la coparticipación de impuestos tal cual está y que las provincias reciban solo ingresos por los objetivos federales que se fijen y la educación debería volver a ser un objetivo de tipo federal. Entonces, yo diría, para ir a algo, no sé si está Carolina, insisto, si está Carolina yo quisiera que ella hablara, pero bueno, avisan al cargo si estás, si no continúo yo. Y yo sepas, un paréntesis, lamento que los cabezas de lista que estuvieron debatiendo en TEN hace unos días no estén en este debate, excepto Cintia Jotón, valor muchísimo el gesto de Cintia. Lamento que no esté el candidato de Juntos, Santilli, el candidato del Frente de Todos, Tolosa Paz, no sé si está Florencio Randazzo y lamento que no esté la izquierda también, representado por el Caño. Esto demuestra que lo que digo no está tirado de los pelos, que destruir la educación es un objetivo de parte de la corpopolítica que nos ha traído hasta acá. Voy a cerrar unos comentarios breves para darle la palabra acá, ahora si no nos excedemos a los dos de los cinco minutos. Pero básicamente nosotros creemos que hay que declarar la educación como servicio público esencial para limitar el derecho de huelga para que los chicos tengan asegurados sus como mínimo 200 días de clase. Si un sindicato topara, el otro tiene que dar clase, no puede ser que los chicos pierdan clase. Obviamente que hay docentes que tienen que estar mucho mejor remunerados. Creemos que hay que modificar el estatuto docento porque es muy laxo en el otorgamiento de licencias y que la remuneración esté guiada más que nada por criterios de eficiencia ponerle al solo maestro y no tanto por la antigüedad. No es posible pensar en una educación de calidad mientras la remuneración está atada a la antigüedad y no a la eficiencia de la educación. Después podemos discutirlo más a eso. Nosotros creemos también que hay que sancionar por ley un régimen estatutario para la formación de instituciones escolares independientes. Creemos en el sistema de voucher, no como única alternativa, pero sí como un complemento de la educación. Dicho esto, en los minutos finales yo quisiera que intervina Carolina Pim para que es la segunda candidata en la lista de diputados del Frente Avanza Libertad. Que me dijo recién que estaba allá. Sí, está por ahí Carolina. Están dos minutos, ¿no? Hola. ¿Dos minutos? Hola. Dale Carolina. Sí, sí, te escuchamos muy bien. Buen día, buen día a todos. Me disculpo. La tardanza, tuve una urgencia con mi hijo en el odontólogo. En realidad lo escuché a Daniel, no sé si expuso a alguien antes, y a José Luis, con quien obviamente acuerdo en un todo. Es difícil no acordar también con Daniel. Digo, ¿quién no quiere que haya más jardines? Que empiecen los niños a los tres años. Yo había propuesto justamente modificar un artículo específico, coincidiendo con él, en que los dos últimos años tenían que relacionarse los alumnos al mundo laboral. Pero la realidad es que, más allá de estos proyectos, digo, tenemos que tener realmente conciencia de que esto tiene que empezar ya. O sea, yo no espero que, ni que nosotros estemos en el Congreso. O sea, hay que empezar mañana, había que empezar ayer. Y no tiene que ver específicamente con la cuestión de la pandemia, porque realmente si nos metemos ahí ha sido desastroso. No tengo palabras para describir lo que ha sido para los alumnos, para los padres, para las madres, lo que han hecho durante la pandemia. Al directamente negarle las clases, justamente por la conectividad que hablaba Daniel, a millones de niños y millones de niños que han caído del sistema. Porque, digo, no son 500.000, son muchos más. Cualquiera que recorre un barrio, esto lo puede saber. Yo voy a hablar desde lo terrenal, desde lo franco. La educación argentina es un desastre. La privatización es un hecho. Las familias hacen un enorme esfuerzo para pagar una escuela. No para que sus hijos tengan mayor calidad educativa, sino para que tengan clases. Estamos en ese nivel. Estamos en un nivel que los niños de 11, 12 años no saben leer fluidamente, no saben restar, no saben sumar operaciones básicas. Y estamos en un nivel donde uno habla con chicos de 16, 17, 18 años, incluso que habiendo terminado el secundario, no es solamente que no interpretan textos. Directamente no pueden muchas veces expresar ni siquiera lo que sienten. O sea, es una escuela que ha incapacitado, y esto tiene que ser, el debate tiene que ser profundo, tiene que ser con todas las letras, y tiene que ser urgente. Porque hacía unos años, recuerdo muy bien cuando todo el mundo decía... Carolina, que vaya cerrando, por favor, porque ya estamos pasados. Cierro con esto. Estábamos en un nivel donde la política decía que no se daban las suficientes oportunidades. Yo creo que estamos en un nivel más abajo, que si hubiera oportunidades, los chicos no tienen las habilidades necesarias para tomarlas. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Alejandro Finocchiaro, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a Argentinos por la educación, por esta oportunidad. Gracias a cada uno de mis colegas candidatos. Bueno, yo lo que voy a encarar esto, desde el punto de vista de que somos candidatos a diputados, y de las propuestas que uno puede hacer desde el Poder Legislativo, ¿no? Porque cuando hablamos de cuestiones tan ampulosas como la reforma educativa, etc., por supuesto que el Congreso tiene mucho que decir, pero también es el Poder Ejecutivo quien la debe llevar adelante, y básicamente el Consejo Federal de Educación, que es donde se reúnen los 24 ministros provinciales con el Ministro de Educación Nacional. No nos olvidemos que la gestión de las escuelas es provincial y no nacional. Bueno, ustedes ya conocen, porque es pública mi posición crítica con respecto a lo que sucedió en la pandemia, así que no voy a abundar mucho en eso, pero ya desde abril, mayo del año pasado, nosotros venimos diciendo que debía haber clases en cada lugar, donde se pudiera y cuándo se pudiera, y eventualmente suspender el dictado de clases hasta que pasara el riesgo epidemiológico. Pero la realidad es que haber mantenido cerrado el sistema educativo durante un año y medio, casi dos años, salvo en algunas jurisdicciones, ha ampliado la brecha social, para que ustedes se den una idea, según un informe de la OIT, la mitad de los chicos que trabajan en Argentina lo han comenzado a hacer durante la pandemia, y creo que nosotros no teníamos nada para regalar en educación. De hecho, en la última evaluación Aprender, habíamos tenido algunos resultados auspiciosos que nos marcaban que el camino que se había emprendido en las reformas que estábamos haciendo estaban bien, pero no nos sobraba nada. Y creo que la pandemia, digamos, y la gestión escolar de la pandemia, se ha constituido una calamidad que vamos a tener que trabajar mucho para poder revertirla como sociedad. Lo bueno de esto es que es la primera campaña del 83 que pone a la educación en el centro del debate. Es muy importante esto y además la actitud de la sociedad, de la sociedad civil, que inmediatamente reaccionó frente a esto, ¿no? Lo decía Nacho hace un rato. Yo creo que podemos impulsar, y voy a contar una serie de iniciativas legislativas que vamos a impulsar. La primera es una ley para que el Estado rinda cuenta de los chicos que dejaron la escuela. Si hay que hacer un censo, estimamos que depende Flaxo, UNICEF, un millón, un millón y medio, pero el gajo que se produce ahí es alarmante porque un millón, un millón y medio son 500.000 chicos. Entonces, hay que ir a buscarlos. Nosotros dejamos antes de irnos un programa llamado Asistiré, que había funcionado muy, muy bien, que lo tiene el Ministerio de Educación de la Nación y que lo puede usar. Después, entendemos que tenemos que establecer por ley la obligatoriedad de la evaluación. Por supuesto, dejando los criterios de dicha evaluación a cargo del Ministerio, ¿no es cierto? No podemos reglarlos. Pero la evaluación no es solo que se había instalado como cultura educativa dentro de la clase política, sino que lo más importante, la habían aprehendido, la habían tomado las instituciones educativas, con las devoluciones que se hacían, con los proyectos de mejora que se hacían, así que eso creemos que es otra cosa muy importante. Una ley de emergencia educativa, no solo para poner en claro que todo lo que cuesta arreglar las escuelas, tenemos que invertir en infraestructura, en conectividad, pero también tenemos que clarificar cómo es el financiamiento del sistema educativo, porque ese 6% del PBI es realidad, la mayor parte de ese financiamiento, corre a cargo de las provincias. La Nación tiene que básicamente dar a las provincias partidas específicas que deban ser rendidas. Después tenemos que trabajar en una serie de iniciativas legislativas que vinculen la educación y el trabajo, ya lo dijeron por acá, sobre esto, dos puntos centrales. Una es algo que ya hemos empezado a trabajar en el Consejo Federal de Educación, que es la terminalidad del secundario con formación profesional. Hay muchos chicos que están afuera del sistema, que han dejado el colegio secundario, pero que sienten que el colegio secundario no les aporta nada. Entonces tenemos que trabajar en eso, hay resoluciones del Consejo Federal, se pueden tomar como base, y otra cosa muy importante es trabajar en las áreas de vacancia, en las áreas de conocimiento vacante. Y ya empezarlo a trabajar desde la primaria y desde la secundaria, porque tenemos muchas áreas de conocimiento que pueden revolucionar el desarrollo económico, productivo, social, cultural de nuestro país, y no las estamos aprovechando. Y finalmente, tenemos que trabajar en declarar la educación como servicio esencial. Es decir, tenemos que lograr que los chicos tengan como mínimo 180 días de clases, y para ello tenemos que regular, regular, repito, el derecho de huelga en el sistema educativo. Todas estas iniciativas que planteas, si no me paso del tiempo, tienen que ver con una visión de volver a poner el foco en la capacitación docente, en la primaria hay que volver a los saberes básicos. Y hay que apoyar la construcción de un proyecto de vida en secundaria. Esto que hablaban recién, creo que José Luis, cuando habló, o Daniel, de una nueva secundaria, la secundaria 2030, que nosotros habíamos empezado a implementar, y en algunas provincias como Río Negro, con bastante éxito, que tiene que ver con un nuevo modo de enseñar y aprender, no por materia, sino por áreas de conocimiento. Bueno, no lo voy a explicar acá porque se me va a ir el tiempo. Tenemos que tener esa escuela que desarrolle valores, una ciudadanía plena. El foco de la escuela tiene que volver a estar en el aprendizaje de los chicos. Hasta ahora el sistema ha servido para inflar cargos, para darle poder político a grupos sindicales que no dudan en usar a los chicos como rehenes, para visibilizar conflictos o para contrastar con gobernantes de otro color político. Nuestras propuestas legislativas vienen a poner nuevamente al chico, a la chica, al alumno en el centro. Si no tienen a los chicos como ejes, entonces no hay política educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro, es el turno de Natalia, por favor. Gracias. Buen día a todas y a todos. En primer lugar, saludar la iniciativa. Yo soy candidata a diputada en la lista encabezada por Nicolás del Caño, quien tenía un compromiso de antemano. Pero bueno, estaba interesada en participar porque soy docente en La Matanza, soy profesora de educación secundaria y soy miembro de la directiva del SUTEGA, un sindicato que hemos recuperado con una lista de izquierda en el distrito. Por lo tanto, tengo una hija en educación pública, así que por lo tanto estoy bastante interesada, digamos, en este debate. Y en primer lugar, quería plantear que me parece que no se puede aislar, digamos, cuando hablamos de condiciones educativas, de la educación de las condiciones socioeconómicas de un país. Acá se mencionó que nuestro país está con un 40% de pobreza, 54% en el caso de los chicos. Yo, digamos, viviendo y trabajando en el conurbano, considero que es, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, un tema central porque a veces escuchamos eslogan o campañas, digamos, recetas que parecieran mágicas comparadas con países que no tienen nada con el nuestro, O sea, no podemos hablar de recetas que se han aplicado en países, por ejemplo, como en Finlandia, donde los niveles de pobreza son totalmente inferiores, el PDI per cápita es absolutamente superior a nuestro país, entonces a veces se le exige a la escuela, a los docentes, digamos, objetivos y metas que tienen que ver con políticas de orientación social y con revertir la desigualdad y la pobreza en la que está sumida nuestro país. Dicho esto, partir de que obviamente nosotros somos defensores de la escuela pública, no acríticamente, pero partimos de que es una conquista la gratuidad de la educación para el pueblo trabajador irrenunciable para nosotros y hemos sido parte en la historia, digamos, y yo también personalmente como estudiante secundaria y como militante de la defensa de la educación pública contra todos los intentos y resabios que hay todavía en la legislación de descentralizar el financiamiento educativo como un aspecto central para ir al tema del financiamiento, la descentralización del sistema educativo que viene desde la época de la dictadura de la provincialización hasta los días de hoy los resabios que todavía están en la ley de educación nacional de lo que fue la ley federal de educación y esa descentralización que consideramos consolidó una desigualdad educativa en el país desde el punto de vista del acceso porque con independencia del esfuerzo educativo que haga cada provincia obviamente no podemos comparar lo que es el presupuesto destinado por alumnos en la capital federal a lo que es una provincia como el Chaco Formosa y ni siquiera la provincia de Buenos Aires. Entonces por el lado del financiamiento nosotros consideramos que hay que nacionalizar el sistema educativo que tiene que estar el financiamiento absoluto en manos del Estado Nacional y en este sentido creo que es importante ya que somos candidatos a diputados tener en cuenta que el presupuesto proyectado para el año que viene tiene un mayor porcentaje destinado a los servicios de deuda por ejemplo a la deuda externa lo que respecta al presupuesto de cultura educación lo que está presupuestado para servicios de deuda es un 8,3% mientras que para educación un 6,1 entonces partiendo de esa cuestión estructural creo que hay que poner el foco ahí nosotros obviamente como ya lo expresó Nicolás del Caño y lo venimos expresando en nuestra campaña planteamos que hay que rechazar los acuerdos de deuda que hay que afectar a quienes más tienen hubo un impuesto a las grandes fortunas en nuestro país pero que fue por única vez consideramos que eso tiene que ser permanente y que ahí están los recursos tanto lo que se va por deuda externa y lo que se va en las ganancias de los grandes empresarios ahí están los recursos para destinar a la educación obviamente aumentar la reparación y construcción de escuelas necesarias porque hoy por hoy el 90% del presupuesto se va solo en salarios en relación a lo que se ha planteado acá la importancia que quedó en evidencia de la escuela como un lugar de socialización de recreación de aprendizaje la importancia de nuestro rol del rol docente que muchas veces lo escuchamos en boca de candidatos o de fuerzas políticas que hoy hablan demagógicamente en mi opinión reivindicando el rol docente cuando han sido parte en su gestión cuando gobernaron o todavía gobiernan de un ataque a los docentes un ataque a la educación pública entonces creo que la importancia digamos del rol docente es la defensa activa que bueno por supuesto es la que yo ejerzo y ejercemos de nuestra fuerza política hemos sido parte todo este año y medio de la pelea desde las escuelas desde nuestros sindicatos que hemos recuperado por las reivindicaciones docentes y también de defensa de las condiciones de educación de los chicos hoy solo en la provincia de Buenos Aires el propio gobierno reconoció el otro día la escuchaba a la ministra Vila que hay más de 800 mil estudiantes que están desvinculados digamos o que tienen saberes pendientes es decir que no tuvieron continuidad pedagógica durante la pandemia y esto es responsabilidad del estado es responsabilidad del gobierno que no garantizó las condiciones mínimas esenciales como ustedes han expuesto en Argentina por la educación han hecho varios estudios que es algo elemental como es la conectividad a los dispositivos en Argentina hay una brecha tecnológica enorme más de un 30% de la población sin acceso a internet y esto el estado no tomó una sola medida para revertirlo entonces hoy tenemos este saldo de un montón de chicos que están desconectados de la escuela sin poder digamos recuperar su trayectoria educativa yo lo vivo como profesora y ¿cuál es la respuesta del gobierno Kicillof? ¿cuál es la salida que plantea? precarizar más todavía la educación el otro día la candidata Tolosa Paz lo reivindicó en su discurso en el debate en la televisión y hablan de un programa ATR que son contratar 30.000 docentes para atender estos chicos que están con discontinuidad estos docentes son contratados de moda a término es decir de manera inestable precarios no tienen los mismos derechos que tenemos los mal llamados estables tienen pagos en negro es decir un docente precarizado para condiciones ya de precarización de vida que tienen esos chicos es decir que el resultado no puede ser nada bueno entonces por el contrario nosotros rechazamos en primer lugar esa precarización porque ya la vimos la vimos desde el año 2008 2010 cuando Cristina lanzó a nivel nacional los planes fines y yo lo viví en la provincia de Buenos Aires significó una avanzada contra la rama de adultos que la gestión de Vidal luego avanzó y desmanteló también cerrando los bachilleratos de adultos entonces rechazamos esa precarización y por el contrario planteamos una reorganización del sistema educativo acá sobre la base de aumentar el presupuesto educativo lo que hay que la reforma que hay que hacer no es ni limitar el derecho a huelga ni declarar la educación como servicio esencial que significa justamente atacar los derechos que tenemos los trabajadores de la educación sino que hay que hacer una gran inversión en educación para que los trabajadores podamos trabajar reorganizar la jornada laboral de trabajo empezando por ahí trabajar seis horas cobrando un salario igual a la canasta familiar que implique que un docente está cuatro horas frente al curso y pueda destinar dos horas para capacitación para formación para corrección todas las tareas pedagógicas que no son reconocidas y son invisibilizadas y esto permitiría aliviar la sobrecarga laboral y por otro lado garantizar un trabajo estable para estos docentes en situaciones de precariedad y para cerrar solo decir que por supuesto ratificamos la educación sexual integral la separación de la iglesia del estado que bueno quizás queda para otro momento el debate muchas gracias muchas gracias Natalia como ven no estamos persiguiendo con el tiempo porque queremos que todo el mundo se explaye libremente pero bueno hay momentos que tenemos que empezar a cortar a diferencia de otros consensos porque hay un montón de manos levantadas hoy por el tema de tiempo de la cantidad de candidatos que tenemos y la enorme cantidad de gente que tenemos en la sala no vamos a hacer preguntas ni por chat ni por ni oralmente mil disculpas pero es la única forma que tenemos de resolver yo les aviso a las 11 me tengo que retirar que da Carolina en representación ok bueno entonces te doy tres cuartos de agradecimiento especial no un agradecimiento eh eh no dos que va aflojada aflojada bueno Cintia Jóton entonces es el turno Cintia por favor tus cinco minutos bueno muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que están presentes eh lo primero que les quiero decir es que para nosotros en nuestro espacio de frente más valores de educación eh es un elemento esencial de la política pública que queremos este promover porque entendemos que la educación es la puerta de entrada para para soñar este país que soñamos y que sabemos que se puede construir por eso somos gente gente de fe pero con con una fe puesta en en ver una salida en tener esperanza pero sabemos que para que esto suceda lo primero que tenemos que entender es que la educación en ese proyecto de país es esencial eh pero por supuesto y no sé si alguno vio el debate el otro día y o alguno nos escuchó en algún otro momento nosotros creemos que tenemos que tener muy en claro de que tenemos que tener un acuerdo de largo plazo y esto no es tirar la pelota para para el futuro o para adelante sino que tenemos que ponernos de acuerdo en qué país queremos porque eso va a definir hoy la política educativa porque ustedes que son los especialistas en educación saben que lo que hoy le enseñamos al chico de cinco años ese chico va a terminar su escolaridad con suerte digamos a los veinte o sea recién va a terminar todo su escolaridad dentro de quince años y este es o sea hoy lo estamos preparando para ese futuro que para él no va a ser su futuro sino que va a ser su presente entonces yo entiendo como política no especialista en temas de educación pero como política de que tenemos que ponernos de acuerdo en una mirada de largo plazo para saber qué cosas tenemos que haber logrado por ejemplo en el dos mil treinta si yo pienso en un país al dos mil cincuenta tengo que ver el dos mil treinta qué tenemos que ya haber logrado y entonces después definir las decisiones ahora de corto plazo que hacemos con los jardines de infantes que hacemos con esto con la conectividad etcétera me hago cargo de las decisiones que tomo entonces por qué lo digo si llego a entrar en el congreso de la nación para demostrarles el compromiso que tengo con el tema educativo es que voy a hacer voy a pedir ser parte de la comisión de educación si bien no soy especialista en educación pero por qué porque yo lo que entiendo es que un político lo que tiene es que darle fuerza a un tema darle estructura ponerlo en el debate esa es la función que voy a tener yo porque siempre lo hago en todos los temas que emprendo y trabajar con los especialistas o sea darle lugar a ustedes que son los especialistas en decir trabajemos juntos y dialoguemos con los otros espacios porque si yo voy con mi plancito que incluye esto, esto y lo otro pero no estoy trabajando con el otro partido político que tiene propuestas distintas la verdad es que no voy a lograr que se avance entonces mi compromiso va a ser estar en la comisión trabajar con los especialistas y ya ir viendo con quienes con otros partidos políticos con quienes vamos a poder acordar entonces yo tenía todo un discurso de los distintos puntos que nosotros queremos apoyar pero escuchándolo Alejandro Finocchiaro que si es especialista y que me imagino Alejandro que si entras te voy a encontrar en la comisión de educación te digo lo que mencionaste un proyecto que tenga que ver con el censo otro obligatoriedad de la evaluación emergencia educativa declarar la educación como un servicio esencial el tema de la capacitación docente estoy ahí trabajaremos después más o menos puntos en donde acordamos u otros no pero ya los mencionaste para qué ahora los voy a volver a citar pero quiero que sepan esa es nuestra forma de trabajo ahora bien qué país quiero ser qué país a qué país quiero que lleguemos a ser a un país como por ejemplo los el milagro económico de los países asiáticos en donde sabemos que por qué ellos han crecido de esta manera porque le apostaron todo todas las fichas a la educación porque la educación o sea no solamente es decir bueno quiero que nuestros hijos se eduquen bien que tengan las mejores herramientas yo quiero que el país crezca y entendemos que la educación es esencial no solamente porque es un derecho sino que aparte es una herramienta esencial para el crecimiento de nuestro país entonces yo aspiro a eso yo quiero un país en donde la inclusión se dé no porque tenemos a tanta gente vulnerable que los queremos incluir en el sistema sino porque ya esa gente vulnerable ya no esté porque es parte del sistema y todos trabajamos para un país mejor ahora qué es lo que nos faltaría digamos o que agregaría a todas estas propuestas es una educación en valores hoy en día además de todas las herramientas digamos que tienen que ver con una con una plataforma educativa le tenemos que agregar el tema de los valores para que estos chicos salgan también buenos ciudadanos gente que que trabaje que se esfuerce que sea respetuosa porque ese gran país lo vamos a construir con los chicos que hoy están estudiando y si nosotros queremos que haya un esfuerzo que haya ganas de superarse porque en el mundo que se viene todo va a ser mucho más rápido tiene que haber una educación flexible en donde los alumnos no solamente se puedan rehabituar a lo que se viene sino que aparte tiene que haber una intención de superación y un punto muy muy puntual es el tema de respetar la libertad personal pero también las libertades institucionales al ideario digamos de cada una de las instituciones y yo sí creo que es importante que haya distintas digamos distinto tipo de instituciones y creo que es importante respetar a las instituciones religiosas ¿por qué? porque tienen una forma de educar y con una escala de valores que si los padres están decidiendo por esas instituciones y por supuesto hay una supervisión de que digamos la currícula básica se esté cumpliendo hay que respetar los idearios de cada una de las instituciones reitero el tema de las instituciones religiosas me parecen importantes y por supuesto que propondría especialmente un digamos este volver a hablar y a dialogar sobre la educación sexual integral esta ESI que creo que así no está funcionando bueno muchísimas gracias perdón hay algo que quiero aclarar que para mí lo llevo en mi corazón toda mi formación toda mi formación ha sido pública estatal jardín primaria secundario en la universidad la hice en la UBA para mí es un orgullo y le quiero devolver también a la Argentina todo lo que me dio en cuanto a la educación porque toda la recibí por parte del Estado bueno muchísimas gracias Cintia y por último Valeria tus cinco minutos hola buenos días a todos mi nombre es Valeria Iglesias soy del interior de la provincia de Buenos Aires de General Licegas el primer distrito de la provincia y digo esto porque bueno creo que tenemos que tener en claro la diversidad de la provincia de Buenos Aires y que no se pueden tomar medidas unilaterales para el sistema educativo cuando la diversidad es enorme no es lo mismo el conurbano no es lo mismo el interior no es lo mismo la zona de la costa no es lo mismo el sur de la provincia de Buenos Aires en base a esto la verdad que hace 20 años que vengo transitando y abrazando la educación y hasta el último día de mi vida lo voy a hacer y tuve la oportunidad de empezar de abajo de ser maestra de grado de primaria de adultos de estar en la dirección de escuela urbana rural ser consejera general de educación trabajar en la dirección de educación primaria de la provincia recorrer hasta el último rincón de la provincia de Buenos Aires estando con todos los actores del sistema educativo y la verdad que el conocer el territorio es un valor agregado importante para poder generar políticas públicas educativas en realidad que creo que esto es algo que todos vamos a coincidir y a consensuar que la política educativa pública tiene que trascender el partidismo político la educación es la bandera y que la educación obviamente tenemos que dejar de ser fundacionales o sea que entre un gobierno o sea que todo lo que estaba entre el otro o sea que todo hay muchísimas políticas públicas educativas que sirven que pueden fortalecerse que pueden mejorarse y en este sentido creo que esto vamos a estar todos de acuerdo y lo tenemos que trabajar de esta manera las propuestas que nosotros tenemos del frente vamos con vos la verdad que celebro que hay un montón o sea todos los los que me antecedieron en la palabra cada uno de los candidatos confiemos en un montón de cosas y tienen que ser por ejemplo todo lo que acabo de decir y que muchas muchas cosas puntuales que tienen que ver con la conectividad nosotros queremos y queremos garantizar la conectividad hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos más de 18.000 establecimientos educativos de los cuales solamente 8.000 están conectados y no solo nosotros aspiramos a conectar a los servicios educativos sino también a cómo llegar con el acceso y hoy también se habló de la brecha digital que hay entre los distintos sectores y la verdad cómo llegamos con la conectividad a los sectores y a los barrios más vulnerables y esto es posible de hacer no alcanza solamente con entregar una tablet una notebook un celular los dispositivos no alcanzan tenemos que poder garantizar el acceso a la conectividad a todos los estudiantes con respecto también a la propuesta de becas y también se mencionó de todos los estudiantes que se cayeron del sistema educativo durante la pandemia nosotros tenemos un número en la provincia de Buenos Aires que es alarmante y la idea es poder la propuesta es generar un sistema de becas para recuperar a esos estudiantes pero también a ese 40 a 45% que desde antes de la pandemia no termina el secundario el no terminar el secundario la verdad es no tener un proyecto de vida futuro y nosotros tenemos que poder garantizarles a los estudiantes que puedan insertarse en el mercado laboral insertarse en estudios superiores y poder ser protagonistas activos de la sociedad en la que vivimos porque son el futuro de nuestra sociedad con respecto también se mencionó acá por eso celebro las similitudes que tenemos en la propuesta porque creo en las propuestas porque creo en esto del consenso en la educación y que es fundamental la educación es del país es para el país desde todos los argentinos y desde los bonaerenses que representamos acá nosotros a los bonaerenses el tema de la educación inicial como vamos de un extremo en todo lo que es la educación obligatoria que son los 12 años los 6 de primaria los 6 de secundaria y nivel inicial la ley de educación nacional obliga a la sala de 4 años y de 5 años realmente nosotros tenemos de 5 millones de estudiantes que hay en la provincia de Buenos Aires el 70% aproximadamente está concentrado en los 30 distritos del conurbano nosotros hoy ni siquiera tenemos garantizado la sala de 5 para miles de estudiantes de niños y niñas que tienen que transitar a nivel inicial por eso también comparto esto de poder generar una ley de emergencia en infraestructura con ayudas de fondos nacionales para en un lapso determinado poder mejorar las escuelas que están en la provincia de Buenos Aires y crear salas para poder garantizar las vacantes que necesitan estos niños y niñas porque cuando entran a la primaria obviamente que entran en desventaja con respecto a otros estudiantes y otra de las cosas es el tema de la jornada completa o la jornada extendida que también la ley establece por eso nosotros hablamos desde el espacio vamos a trabajar permanentemente en todo lo que tiene que ser actualizar la ley de educación nacional y hacer cumplir un montón de cosas de la ley nacional que nos están cumpliendo la ley nacional de educación establece que los chicos de primaria tienen que estar un porcentaje por lo menos un porcentaje tienen que poder estar en jornadas extendidas y la ley de financiamiento educativo habla de un 30% de los estudiantes que están en educación básica obligatoria y eso tampoco lo estamos cumpliendo eso no se está haciendo obviamente que se necesita de una inversión en infraestructura y una organización y un plan integral de donde están las necesidades porque obviamente los distritos y esto hablo de la diversidad de la provincia son distintas las necesidades del interior son distintas el conurbano es distinto y la concentración de la mayor cantidad de estudiantes que está en el conurbano por otro lado también nosotros pensamos en la necesidad de debatir la educación como un servicio esencial necesitamos la presencialidad en la educación el tema de la pandemia fue tremendo el año pasado nosotros vimos que distritos del interior que hasta septiembre no tuvieron casos de COVID no pudimos estar en las escuelas no pudimos estar en las escuelas con los estudiantes si se dictaron clases y los docentes de un día para otro de la presencialidad pasaron a la virtualidad sin tener las competencias digitales y las herramientas tecnológicas para poder hacerlo de la manera adecuada entonces ahí también nosotros tenemos que ver este desconocimiento absoluto que hubo de la diversidad de la provincia donde después aceptaron que volvieran a clases los distritos del conurbano donde donde se establecía que el transporte público era el el factor contaminante del COVID y sin embargo en el interior no se pudo tampoco dar clases entonces desde ese lugar creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de conocer el territorio de la provincia de Buenos Aires con toda su diversidad y con respecto a la formación docente que me parece fundamental que hay cosas que tampoco se cumplen el Infod tiene la facultad de poder supervisar y controlar los institutos de formación estamos preparando docentes con planes de estudios del año 2009 y no les estamos desarrollando competencias que tengan que ver con la cultura digital y las demandas que tienen que ver con el siglo XXI por eso creo que hay que hacer una reformulación de todo lo que es la formación inicial docente y la capacitación en servicio también y la capacitación permanente y termino con esto permitime por favor Mariano con una frase que para mí es un lema de trabajo y que digo que aplica tanto para lo educativo como para la función pública a los que estamos al servicio de los vecinos uno es lo que deja en el corazón de la otra persona y nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación moral de dejar lo mejor de nosotros para brindarles tanto a los ciudadanos argentinos como a los bonaerenses una mejor calidad de vida y ni hablar en lo que respecta a todo lo que es educativo muchas gracias por el espacio muchas gracias gracias Valeria muchas gracias a todos y a todos los candidatos la verdad que mil disculpas Andrea pero no después lo incluimos vamos a tratar de incluirlo hay un punto primero quería decir agradecerles y la verdad que sean o no especialistas en educación todas las intervenciones fueron realmente muy interesantes y muy fundamentadas y me anoté varias cuestiones de consenso y algunos disensos que por ahí al final los podemos discutir quería hacerles una pregunta quería invitarlo a a a José Luis Esper antes de que se vaya que la conteste primero y después seguimos debatiendo el resto es una pregunta para todos en base a lo que ustedes dijeron quiero que la respuesta sea lo más corta posible por favor es que es lo que tiene que ver con su posición como diputados cuando asuman que es la cuestión federal de la que casi todos hablaron si no directa al menos indirectamente en la Argentina la educación es un tema federal desde la constitución de 1853 artículo 5to del viejo artículo 67 reformado en el 94 es cierto que a partir del 78 se empezó a provincializar los servicios nacionales que eso terminó en el 94 pero la constitución no hay duda que es que es un tema federal entonces ustedes como candidatos a diputados perdón como diputados van a trabajar en términos de leyes nacionales siendo que el servicio educativo es provincial entonces esto se ve por ejemplo cuando Daniel plantea la universalización del nivel inicial bueno puede haber una ley que lo fomente puede haber un programa del ministerio nacional que cree edificios como el programa de mil escuelas durante el primer kitchenerismo pero finalmente los sueldos de los docentes y todos los gastos operativos incluso el mantenimiento de esos edificios lo termina pagando la provincia José Luis planteó un tema muy importante que es el tema de la coparticipación y planteó una respuesta entiendo que más descentralizada más provincializada o federalizada Natalia planteó el mismo problema pero obviamente del otro lado entonces planteó renacionalizar hay países federales que tienen todo descentralizado hay países unitarios que tienen todo nacionalizado ahí no nos pelearemos con ningún país del mundo eso es posible en ambos casos pero efectivamente es un problema Finocchiaro planteó un proyecto de ley para que el Estado Nacional rinda cuentas de los alumnos que se fueron o que abandonaron o que fueron destruidos durante la pandemia pero esa información la tienen las provincias no la tiene el gobierno nacional el gobierno nacional tendría que recabar de cada provincia cada provincia de cada escuela y ahí tenemos incluso un problema de datos porque el CINIDE que era el proyecto del 2012 todavía está completamente inconcluso para recabar datos en tiempo real y solamente tres o cuatro provincias lo tienen o lo último que planteó Valeria respecto de el tema del Info que es un tema de cuestión federal o de la jornada extendida la jornada extendida de nuevo se puede poner en el Congreso pero ¿quién la va a pagar? la tienen que pagar las provincias tienen que construir más edificios porque donde hay dos turnos va a haber uno tienen que duplicar los edificios y tienen que pagar los salarios docentes en la misma proporción eso es un gran problema argentino que no es el problema de todos los días no es el problema de la agenda no es el problema del bullying o de la toma de escuelas o del paro etcétera que estamos acostumbrados siempre con más o menor legitimidad pero me gustaría si podemos dar una vuelta aunque sea pequeña de cuál va a ser su posición respecto de estos temas que son centrales hoy hay provincias en la Argentina que el 80% de su gasto en educación depende de la coparticipación federal y encima es totalmente problemática en esas provincias de la educación con enormes problemas así que los los invitaría a ver si podemos hacer una reflexión sobre eso arrancó yo vos me dijiste que arrancó yo dale dale así si te tenés que ir después por lo menos mirá la coparticipación hoy funciona como una especie de regalo totalmente sin ninguna condicionalidad lo que yo digo es que este regalo que significa hoy la coparticipación de impuestos sin condicionalidad alguna ha permitido la creación de monstruos como en Fran en Formoso Capitanich en el Chaco esos feudos no existirían si tuvieran que recaudar los impuestos en su provincia si tuvieran que financiar con recursos propios la salvajada de gasto corrupto además y feudal que caudillos como en Fran y Capitanich por tomar solo dos ejemplos que son emblemáticos no lo podrían hacer porque el 80% del gasto público en Formosa en el Chaco se financia con coparticipación de impuestos que el pobre de la provincia de Buenos Aires paga cuando va a comprar la leche y termina de manera incondicionada en manos de un corrupto como en Fran cuando nosotros decimos desde Avance de Libertad que la coparticipación tiene que ser eliminada y condicionada los gastos federales discutamos cuáles son los gastos federales y cuánto gasto federal va a haber en la provincia de Formosa en educación ya que estamos hablando de educación cuánto va a ser ahí el gasto federal hoy va de manera incondicionada al punto que en Misiones cuando vos otro feudo cuando vos bajas del aeropuerto hay un IMAX un CINE IMAX construido que es del Estado Provincial en lugar de que tenga escuelas entonces esa es la primera cosa qué gasto van a ser federales y qué gastos no que la educación sea federal no significa que sea pública no significa que sea pública es un diferente déjame que te repregunte qué culpa tiene un pibe de Formosa de o de cualquier otro lugar de la Argentina del gobierno que tiene porque supongamos que sus padres tendrán la culpa porque lo habrán votado no estaría de acuerdo pero ponele no 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 pero espérate espérate cuando digo que la educación es un objetivo federal no significa que el gobierno nacional pone es la currícula federal no puede haber 24 currículas como en el país eso es lo que digo después la gestión de la escuela nosotros pensamos en una gestión básicamente privada con subsidio estatal el sistema de voucher por ejemplo donde el estado no necesariamente es el que produce educación sino que le da un cheque al papá para que el papá vaya a la escuela que quiera y ese cheque es el subsidio ok ok muchas gracias José Luis buenos días gracias a todos gracias alguien quiere seguir la conversación yo quería agregar puede ser no no para para le decimos a los otros después en la próxima vuelta te consulto mi disculpa eh ¿puedo? si lo que quiera dale no dos cuestiones yo participo de este encuentro y voy a participar en el congreso con el espíritu de generar políticas de estado y creo claramente que la educación tiene que ser una política de estado ¿qué es una política de estado? algo que trasciende un gobierno y líneas que se continúan yo creo que hay una sola política de estado en la Argentina que es la asignación universal por hijo que la llevó adelante un gobierno vino otro y la continuó vino otro y la continuó tenía continuidad en el tiempo tenemos que ir hacia otro tipo de políticas de estado que se sostengan y en ese sentido creo que la educación es un punto clave dos comentarios breves sobre eso está claro que lo federal tiene que establecer criterios y el criterio de universalizar todo lo que tiene que ver con educación inicial es un criterio central y que después las provincias lo llevan adelante y tiene que haber un fondo compensador eso sin lugar a dudas los desequilibrios territoriales en la Argentina son muy claros yo en mi cabeza tengo dividido a la Argentina en siete regiones y tengo claras sus características en materia social que no son muy distintas a las características en materia educativa si creo un esquema federal que establezca criterios compensación económica y la puesta en marcha en cada una de las provincias me parece que sobre eso hay que avanzar y hay que avanzar seriamente con algunos criterios a mi modo de ver conectividad universalización de sala de tres cuatro y cinco años y una escuela secundaria del siglo XXI no quisiera entrar en todo el tema de los sistemas de voucher si me ha tocado evaluar en algunos países donde funcionan los sistemas de voucher y claramente mi mirada es que eso termina aumentando la desigualdad y lo he visto evaluando desde el punto de vista social algunas experiencias en otros países de modo tal que a mi me parece que seriamente tenemos que ir a debates que tomen tres principios uno que es lo que hay en la Argentina hay mucho más de lo que parece rescatar parte de las experiencias que existen y eso trasciende al gobierno este a la anterior y a la anterior en segundo lugar el punto del equilibrio territorial y entonces teniendo nosotros un esquema federal compensar realidades distintas en las distintas provincias y tercero algunas cuestiones básicas que estas tres a mi modo de ver hay que resolver Daniel el fondo federal por ejemplo por ahí como del estilo brasileño el Fundebit en el caso brasileño se financia con fondos federales y con fondos provinciales y hay un sistema de incentivos ahora en la Argentina hay provincias que no pueden poner nada para un fondo federal nada tengo muy claro las desigualdades regionales y de las situaciones de las provincias creo que hay que debatir en serio esa articulación entre lo federal y las provincias y establecer criterios a mi modo de ver esto es NOA NEA Patagonia Centro área metropolitana de Buenos Aires Patagonia Norte Patagonia Sur hay siete regiones distintas con características distintas establecer esos criterios primero donde hay regiones que tienen más capacidad para poner y otros menos y en función de eso trabajar eso para mi hay que trabajarlo desenganchado del título fácil y si estableciendo criterios para generar equilibrio yo partiría de la base de que hay siete regiones si uno agarra un mapa de la Argentina la Patagonia es la mitad del mapa hay medio habitante por kilómetro cuadrado lo decía Valeria y lo tomo en la provincia de Buenos Aires el interior y el conurbano tienen realidades muy distintas conurbano en la Ciudad de Buenos Aires es el 1% del territorio en el mapa es un puntito en ese puntito vivimos 16 millones de personas bueno todo ese esquema me parece que requiere tratamientos serios de equilibrios regionales por un lado y después qué es lo que puede poner cada uno creo claramente que los próximos dos años son para leyes de cambios estructurales y este es uno de los que hay que debatir seriamente muchas gracias Daniel ¿quién sigue? María no, no yo quería hacer un aporte con respecto a lo que dijo Daniel de la asignación universal por hijo que sí obviamente que es una política que tiene continuidad pero creo que falta ahí un control sobre uno de los objetivos que tiene la asignación universal por hijo que es el tema de la educación proeducativo o sea en todo lo que compete a salud sí hay un control mucho más exhaustivo de eso pero lo que es lo digo con experiencia y con conocimiento de causa de ser directora de haber sido directora de escuela y que no podemos garantizar con la asignación universal por hijo la asistencia de los chicos a la escuela y como directora se hacían firmar las libretas con la cantidad de nosotros hemos firmado boletines con 60 días de ausentismo de los estudiantes en las escuelas por eso digo que falta un control ahí con respecto a lo educativo y la asignación universal por hijo por otro lado el tema presupuestario cuando mencionamos antes de pasar a eso antes de pasar a eso un comentario te quiero hacer siempre decimos que la asignación por hijo fue una en mi opinión a gran medida pero que en la escuela nadie se enteró es decir los sistemas escolares no cambiaron para poder recibir para poder conservar para no excluir a esos chicos me parece que ese es un gran punto que alguna vez tendríamos que considerar mira yo te puedo decir que hemos tratado por ejemplo a través de la ANSES nosotros en todas las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires tenemos la ANSES las dependencias de la ANSES y se podrían haber generado acuerdos porque hemos llamado o sea por eso hablo de una integralidad de organismos que tiene que ver por ejemplo con acción social a nivel municipal por ejemplo te hablo con acción social con ANSES con las escuelas es decir bueno qué hacer cómo podemos hacer de hecho hay un estudio de CIPEC que habla que justamente una de las debilidades de la asignación universal por hijo es la falta de control en esto es que no se ha generado ninguna política de articulación de organismos para justamente controlar esto porque no podemos garantizar con la asignación universal por hijo la asistencia de los estudiantes a la escuela nuestra generación no se nos ocurría a nosotros preguntarles a nuestros padres si podíamos faltar a la escuela no existía el faltar a la escuela entonces digo cómo podemos nosotros creo que también tiene que ver con un cambio cultural y cómo nosotros podemos trabajar con las familias de los sectores más vulnerables para ver la importancia que tiene la educación en la vida hoy también lo dijeron acá la escuela es el mejor lugar donde pueden estar los chicos y por eso necesitamos buenos docentes hay que trabajar en la formación docente en la capacitación docente en la infraestructura lo que dijo hoy Alejandro la ley de emergencia en infraestructura también que nosotros compartimos en ese sentido y esto también nosotros tenemos el fondo educativo que llega a los municipios ese fondo educativo que lo podemos utilizar en realidad en el conurbano es el 50% perdón el 60% de la infraestructura y el 50% de la infraestructura y el otro 50% para poder mejorar la calidad educativa del distrito y en el interior es diferente el porcentaje de distribución el 60% y el 40% a ver ¿cómo se garantiza que ese fondo educativo se aplique realmente en las escuelas? muchos sabemos y conocemos y estudios y todo que desde los municipios ese fondo educativo que tiene que estar directamente en las escuelas lo utilizan en otra cosa o por ejemplo hemos conocido municipios que ponen ese fondo a plazo fijo y con los intereses quieren generar o hacer otras cosas que no corresponden y después multan a los municipios entonces digo ok muchísimas gracias muy interesante si tocaste un tema del cual quiero volver después que mencionaron todos que es la cuestión de la centralidad de la escuela es mi perrito que está ladrando acá es así hola Mariano si Alejandro bien una declaración y después desarrollo algunos temas que me parecen muy interesantes cuando estamos hablando de esto de que el Estado rinda cuentas de los chicos que dejaron la escuela digo entiendo lo que está diciendo lo que estamos hablando es de que a través del Consejo Federal de Educación se haga un censo para saber cuáles son esos chicos nosotros con este programa que era básicamente un software que trabajamos en seis jurisdicciones y bueno le íbamos a ampliar además y no llegamos logramos tener un censo además está el tema de la cédula escolar que fue aprobada por la iniciativa del senador Cobos que también estaba implementando son cosas que se pueden implementar y acá algo que me parece muy interesante que es no solo hay que ir a buscar a los chicos si sino y esto ya obviamente no lo puede hacer el Congreso de la Nación si lo puede resolver el Consejo Federal hay que tener un plan pedagógico de revinculación de esos chicos que hace dos años no tienen dinámica escolar uno no puede traerlos y sentarlos además ¿a dónde los sentamos? ¿en qué grado? ¿en qué año? hay que trabajar en eso y por supuesto el Congreso digamos tiene que colaborar con eso pero eso sí tiene que hacerlo el Gobierno Nacional con el Consejo Federal con cada una de las jurisdicciones con respecto al financiamiento ese es el gran tema por supuesto estoy absolutamente de acuerdo en primer lugar en que tiene que haber una reforma profunda de la Ley de Coparticipación Nacional que no la vamos a debatir acá por cuestiones que no es lo específico de este debate pero sí digamos no puede ser que la Provincia de Buenos Aires produzca el 40% de la riqueza nacional y le venga la mitad porque es inviable para que Gildo Infran tenga el 90% de empleo público en su provincia ahora cuando hagamos eso y no nos olvidemos que en el año a fin del 2015 o principio del 2016 el Poder Ejecutivo Nacional devolvió a cada provincia 15 puntos de coparticipación que es muchísimo dinero pero por supuesto acá nos encontramos con una cuestión que es la siguiente ese dinero no va marcado no es plata marcada dice bueno esto va tanto para educación esto para salud esto para seguridad entonces también tenemos que trabajar sobre la responsabilidad de cada provincia de invertir lo que hay que invertir en educación yo soy un convencido pero para para un punto ya que traes el tema Alejandro una parte de esos fondos que devolvieron eran programas del Ministerio de Educación que volvieron a las provincias sin finalidad específica y ese es el motivo por el cual el gasto educativo de los últimos años del gobierno anterior fueron tan bajos para las provincias porque lo que se gastaba a nivel nacional se transfirió a las provincias y no se gastó yo no estoy haciendo una crítica a eso lo que estoy diciendo es que forma parte de los grandes problemas del federalismo educativo argentino exactamente pero además de hecho muchos de esos programas también los seguimos sosteniendo desde el gobierno nacional con un solapamiento que había en cuanto al financiamiento entonces si lo que creo es que aquella parte que el Estado Nacional envía a las provincias tiene que tener asignación específica en la forma de un fondo rotatorio para que se pueda controlar la inversión y ver que vaya a donde tiene que ir para que ustedes tengan una idea de toda la plata del gobierno nacional que se le dio en términos constantes estoy hablando a las provincias en el año 2015 cuadriplicarían el actual presupuesto de infraestructura después hay a ver otras cosas por ejemplo que sabemos porque yo estoy escuchando acá algunas cosas en este debate cuando se habla de reformar el estatuto docente hay 24 estatutos docentes es decir la reforma de los estatutos docentes para producir determinados cambios tienen que producirlo las provincias no puede producir el gobierno nacional ni el congreso nacional ni el poder ejecutivo nacional puede trabajar pero para Alejandro el artículo 69 de la ley de educación nacional que es una ley de alcance nacional de la ley programática de alcance nacional plantea una carrera docente no el tema de licencia etcétera pero si una carrera docente horizontal y una carrera docente vertical es una cosa muy interesante y podría haber desde el punto de vista de los gobiernos nacionales que sucedieron algún nivel de negociación para que eso pase en las provincias y no ocurrió digo forma parte de vuelta del federalismo argentino en materia educativa o sea podemos tener leyes nacionales maravillosas pero que después que pase en la práctica si es verdad pero yo estoy hablando de cuando se habla así de reformar el estatuto pareciera como que hubiera un solo estatuto que se pueda reformar mágicamente cuando uno quiere impulsar por ejemplo determinadas cuestiones como por ejemplo cambios en los institutos de formación docente cambios en la carrera docente hay que acordar con cada una de las provincias no es cierto de hecho hay una cosa muy interesante que vos decís o que trae esa colación que tiene que ver con lo siguiente yo soy un convencido de los estímulos positivos en la carrera muchas veces lo hemos discutido con vos inclusive hace muchos años este tema de sacar un buen docente del aula para mandarlo a la carrera administrativa porque la única forma que tiene es de ganar más dinero no es cierto entonces perdés un buen docente y posiblemente ganes un mal directivo ¿no? entonces y en una negociación paritaria yo recuerdo haber ofrecido estímulos positivos por ejemplo un porcentaje sobre el básico por capacitación que sea por supuesto supervisada por el Estado ¿no es cierto? no esos cursos que dan empresa que no sabes un porcentaje sobre el básico a la finalización de una carrera universitaria de una maestría de un doctorado que eran porcentajes muy importantes y la verdad es que en ese momento Cetera lo rechazó porque dijo bueno esto se da en la empresa privada es un tema del sector privado lo cual no es verdad porque todos sabemos que en las universidades nacionales nuestras eso se paga también es un estímulo positivo no porque uno haga un doctorado o una maestría por eso pero es un estímulo positivo dos cosas más para terminar otras cosas por ejemplo que yo estoy convencido que no debe hacer un ministerio de educación nacional ¿sí? un ministerio de educación nacional no tiene que construir escuelas un ministerio de educación nacional tiene que tener una cuenta en el ministerio de infraestructura de la nación y tiene que ser el ministerio de infraestructura que se encargue de construir escuelas y no el ministro de educación cuya función esencial no tiene nada que ver con eso Ale, me esperás un segundo Kintia tenés dos minutos así Alejandro termina y me gustaría volver a escucharte ¿podés ser? gracias dale Alejandro perdón no, no bueno, no a ver y otro tema con respecto a los mitos en educación el tema de las licencias estoy absolutamente de acuerdo con que hay que revisar algunas licencias y algunas que son plenamente ridículas ¿sí? pero también tenemos que trabajar sobre una cuestión cultural fíjate vos provincia de Buenos Aires año 2016 sobre 100 mil millones de pesos dedicados al salario docente 17 mil fueron licencias ¿no? se gastó licencias ahora bien el 11% en la escuela de gestión estatal el ausentismo estaba entre el 11 y el 12% con el mismo régimen de licencias en las escuelas de gestión privada iba del 5 a bastante menos del 1 y ese ranking decreciente eran las escuelas que tenían 100% de subsidio o a más subsidio mayor ausentismo hasta que llegabas a no subsidio prácticamente nulo el ausentismo es decir muchas veces no es cuestión de cambiar leyes sino de cambiar la cultura muchas gracias Alejandro Cintia por favor después quedaría Natalia que me interesa lo de la nacionalización yo pienso algo bastante parecido bueno muchísimas gracias Mariano y gracias a todos y pido disculpas que me voy a tener que retirar pero bueno fue muy importante para mí escucharlos y vuelvo al tema de lo que planteé al principio y creo que he visto en lo que mencionó Daniel Arroyo que acordamos y es que la educación tiene que ser una política de estado o sea tenemos que acordar a nivel nacional y un acuerdo grande entre todos los partidos políticos para que la educación sea esencial y por otro lado que tenga una continuidad a largo plazo que trascienda los distintos los distintos gobiernos tiene que trascender una pregunta porque a mí me interesó mucho ese punto de hecho muchos de nosotros de los que los diferentes educativos de Argentina por la educación estaríamos de acuerdo con instrumentos con un acuerdo de largo plazo como se hizo en otros países desde el punto de vista de tu posición futura en la Cámara de Diputados ¿cómo se instrumentaría? ¿cómo ves? no digo el detalle pero ¿cómo podría instrumentarse en este mar de lágrimas y de grieta un acuerdo de largo plazo con algunos consensos básicos? Me encanta tu pregunta porque volvemos a los valores cuando estuve en la Cámara de Diputados me di cuenta que en distintos partidos políticos encontré gente que tiene una vocación política para buscar el bien común quizás para algunos las soluciones provienen de o digamos pasarían por otro lado pero con esas personas se puede dialogar y yo creo que si uno busca tanto en los distintos partidos políticos vamos a encontrar gente que prioriza la búsqueda del bien común por sobre su interés personal en primer lugar por supuesto pero hasta por sobre su interés digamos ideológico porque estamos ahí al servicio de la gente entonces yo creo que en esta reunión por ejemplo en donde hoy estamos los seis partidos candidatos desde la provincia de Buenos Aires seguramente que estamos todos de acuerdo en decir es esencial la educación bueno ya hay un punto de partida tenemos que hablar de un plan de largo plazo también estamos de acuerdo sí estamos de acuerdo bueno un segundo punto de acuerdo y así sucesivamente vamos a poder trabajar pero reitero tiene que haber vocación de buscar aquellos que tienen ese compromiso que nos une en la búsqueda del bien común segundo aquellos que verdaderamente entendemos y creemos en que es esencial la educación porque hay que darle visibilidad ustedes que muchos de ustedes son ministros o han sido ministros saben que una cosa es lo que uno dice pero después cuando te sentás y decís necesito presupuesto necesito que tratemos tal tema y lo que le querés dar gran prioridad política en tu partido te dicen bueno sí educación después ahora estamos con este tema o estamos con esta urgencia o no les ha pasado eso por eso yo vuelvo a que mi aporte es más desde la política pero con el convencimiento es decir le vamos a dar toda la visibilidad que el tema requiera por lo menos desde mi lado todo el lobby que sea necesario pero vuelvo al tema me parece que es una política de estado sí cuando hablamos recién de coparticipación también creo que hay que reformar la ley de coparticipación pero para que esto suceda va a pasar mucho tiempo entonces tiene que estar ahí en el tintero pero sí creo que la educación y acá es mi compromiso con todos los argentinos tiene que garantizarse el acceso a una educación igualitaria en todo el país o sea darle los grados de libertad a las provincias por supuesto para todo lo que tenga que ver con con la ejecución pero es el gobierno nacional el que tiene que garantizarle a todos los ciudadanos de todas las provincias en cualquier pueblo a que va a recibir la educación que el estado nacional decide que es necesario para ese chico y acá yo les quiero contar una anécdota con muchísimo dolor lo viví con muchísimo dolor bueno primero recorriendo el conurbano la cantidad de chicos que me dijeron que no tuvieron escolaridad durante un año y medio porque por supuesto no tenían celulares los padres la colectividad era otro tema pero no tenían ni dispositivos pero lo más triste fue en Tilcara que estuve con una maestra rural pero que en realidad ella iba detrás de las montañas a comunidades justamente de pueblos originarios y que ella le llevaba más o menos un día a llegar y se instalaba ahí durante un mes con los chicos y durante la pandemia no la dejaron ir y ella lloraba porque me decía esos chicos y esos pueblitos todo lo que tienen y todos los que esperan es la maestra que llega cada 15 días y se instala con ellos durante una semana durante un mes y no la dejaron ir durante la pandemia y esos chicos son los que más necesitan educación los que más necesitan educación entonces digo desde ese desde ese punto hasta una educación igualitaria para todos ahí vamos a estar presentes nosotros y reitero no tampoco no tenemos que no tiene que haber esta competencia entre lo estatal y lo privado ambas educaciones son tienen que ser de igual importancia para el Estado Nacional porque ambas están cubriendo esa necesidad y por último creo que tiene que tenemos que seguir respetando la libertad institucional de cada de cada institución escolar muchas gracias Cintia muchísimas gracias gracias a ustedes sos la última así que la verdad que hemos aguantado una hora y media todos los que estamos acá somos un montón así que dale me interesa si podés profundizar un poco en el tema que planteaste que me parece súper interesante lo de así como expert plantea la recontra provincialización usted plantea la recontra nacionalización me parece interesante ver eso cómo cómo funcionaría sí creo que que estemos discutiendo el tema del financiamiento tiene que ver con que estamos en una situación de emergencia educativa o sea obviamente quedará para otro capítulo pero creo que todo lo que hace a los contenidos la educación que necesitamos es un tema muy importante pero evidentemente estar discutiendo el financiamiento que es central y que es una gran pelea creo yo que damos desde la comunidad educativa tiene que ver con que no está garantizado un derecho elemental igualitario que es el acceso a la educación el acceso en términos de infraestructura en términos de recursos humanos y docentes para brindar esa educación entonces en ese sentido es que nosotros planteamos la vuelta a la nacionalización en el sentido de volver a la centralidad al Estado Nacional que se haga cargo y que tiene que haber un ministerio que sí que construya escuelas que garantice digamos que en todas las provincias nazcas donde nazcas tengan la posibilidad de acceder a la educación pública gratuita y en ese sentido el Estado Nacional tiene que hacerse cargo ahora yo me pregunto todos los candidatos a diputados que estamos acá ¿van a aprobar el proyecto de presupuesto que envió Guzmán al Congreso? porque si partimos de ese presupuesto que nosotros en principio así como está lo rechazaríamos estamos destinando la Argentina está destinando mayor presupuesto a la educación que a la educación entonces ese es un problema de base partiendo del Estado Nacional que tiene que aumentar el presupuesto educativo que obviamente tiene que superar digamos lo que se destina a salarios para poder destinar a recursos didácticos a la construcción de escuelas a todo lo que hace la infraestructura escolar que no es solo el edificio sino que es el acceso al propio edificio y lamentablemente en Argentina en tanto no se supere la situación de pobreza que estamos también a becas escolares y materiales didácticos digamos para que los estudiantes puedan acceder a la educación entonces para nosotros es un problema central después obviamente que no coincidimos con la injerencia privada en la educación porque consideramos que la lógica empresarial la lógica digamos con la que se busca el lucro en educación tiene justamente ese fin de buscar el lucro y no atender las necesidades sociales que responden a la educación y que en ese sentido por eso digo será otro debate pero aprovecho para plantearlo que en donde si defendemos la descentralización totalmente es en lo que hace a los contenidos porque las diferencias culturales las necesidades sociales son distintas de acuerdo obviamente a cada lugar y ahí es donde tiene que entrar con todo la comunidad educativa lo que nosotros llamamos comunidad educativa que son los docentes los padres las familias y los intereses de las mayorías sociales que no priman en los funcionarios que desde los sillones de los ministerios de educación deciden lo que se tiene que enseñar y lo que se tiene que aprender así que bueno en principio eso como un planteo general por poco tiempo invitarla a la compañera que decía que no hablábamos de discapacidad porque no da el tiempo invitarla ayer hicimos una jornada sobre educación especial en el sitio de la matanza está colgada en la página de facebook así que bueno invitarla a que la mire que quizás le interesa gracias y bueno muchísimas gracias Natalia para terminar quiero decirles que encontré varios consensos por lo menos de temáticas aunque no María no perdón perdón te interrumpo porque ahí Candelaria quería hacer una breve aclaración y me dijo que la haga bueno manda a Candelaria a ver yo no dije que el Estado Nacional no debe construir escuelas lo que dije es que el Ministerio de Educación por una cuestión de especificidad no debe hacerlo el Ministro de Educación debe aprobar y tener una cuenta corriente en el Ministerio de Infraestructura sobre la que ir girando aquellas obras de infraestructura que se hagan en la provincia nada más gracias bueno decía primero la centralidad de la escuela fue un elemento que todos rescataron y me quedo con varias palabras de Daniel Arroyo sobre eso muy interesantes la cuestión del financiamiento creo que fue estuvo en boca de todos con distintos abordajes creo que todos lo consideramos como una condición sine qua non después nos pondremos en desacuerdo sobre algunas cuestiones de cómo y cuándo y a quiénes invertir el tema de los datos también surgió muy importante la idea de que si no tenemos datos esto es una cuestión problemática y el acuerdo a largo plazo que lo planteó Cintia pero que por lo menos para mí debiera ser una tarea una tarea fundamental creo que el tema del federalismo fiscal es muy difícil resolverlo mucho menos en un zoom de una hora y media pero yo creo que tenemos que tomarnos un tiempo para pensar bien eso no puede ser que por nacer en una provincia estés condenado o en un barrio del conurbano estés condenado por ese solo hecho a transitar una escuela de menor calidad la verdad que algo hay que hacer con eso algo hay que hacer y no tenemos la restricción constitucional tenemos bueno pero me parece que algo hay que hacer así que encontré muchos acuerdos la verdad que les agradezco mucho y para cerrar me gustaría que cada uno se pueda despedir con una frase de 20 segundos así de paso también Carolina puede hablar así que y con eso daríamos por cerrado este lindo encuentro esperemos que en dos semanas hagamos lo mismo con los diputados de la ciudad y sí porque muchos compañeros de Argentinos por Educación nos reclamaban por qué del ámbito de Buenos Aires porque somos porteños egocéntricos y todo eso es la única explicación que se puede encontrar ante tamaña decisión egoísta así que bueno les dejo si quieren vamos por un alfabético de vuelta empieza Daniel bueno 20 segundos agradecer mi compromiso a que efectivamente voy a trabajar en favor de consensos en torno a la política educativa y cambios estructurales y algo que me quedó pendiente y es revalorizar también el tema de escuelas de oficios gran parte y creo que lo decía Alejandro gran parte de la gente que no terminó la escuela secundaria no vuelve tan claramente pero sí se engancha con el oficio y ahí vuelve a la escuela secundaria integrar también el tema de capacitación en oficios como un punto central pero solamente reafirmar mi compromiso para trabajar sobre políticas educativas cambios estructurales y consensos de verdad para lo que viene gracias muchas gracias a vos Daniel muchas gracias por participar Alejandro finoquiano y bueno de nuevo muchas gracias argentinos por la educación gracias Mariano por tu moderación una cosa sencilla por lo que veo todos los argentinos estamos de acuerdo básicamente cuáles son las cosas básicas en las que el Estado se debe interesar en las que el Estado debe intervenir lo que creo que tenemos que debatir es aquellas cosas en las cuales no debemos intervenir en las cuales el Estado no tiene que actuar para poder sacar de allí los recursos para invertirlos correctamente en cuestiones como la que hoy nos convoca que es la educación así que nada muchas gracias muchas gracias a vos Alejandro por la participación Natalia bueno sí muchas gracias también a todos y simplemente cerrar creo que la pelea por la educación pública y hablar de educación pública es gracias justamente a la pelea que ha dado el pueblo argentino durante muchos años y en ese sentido reivindicar esa lucha el compromiso con la educación pública laica científica y de calidad para los sectores populares en homenaje a todos los caídos también en esa pelea como fue Carlos Fuente Alba como lamentamos la muerte de Sandra y Rubén así que en homenaje a ellos el compromiso de lucha por la defensa de la educación pública gracias gracias Natalia gracias por venir a conversar bueno Cintia entiendo que no está así que Valeria Iglesias tu turno bueno gracias gracias a todos a ustedes argentinos por la educación a todos los que están acá desde el espacio vamos con vos vamos a trabajar fuertemente en lo que respecta a educación y esto que creo que hoy lo mencionamos todos que la política pública educativa tiene que trascender el partidismo político y tienen que ser políticas a largo plazo y de eso creo que todos estamos convencidos a través de consensos de acuerdos y que creo que acá hubo muchos puntos de acuerdo y eso lo celebro y quiero terminar con esta frase que dice para mí que creo que es para nosotros triunfar en la vida es encontrarnos con ex alumnos que tuvieron éxito en su vida y creo que eso es lo que nosotros le debemos a los niños a los jóvenes a los adolescentes de nuestra sociedad que son el futuro de nuestro país así que muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias Valeria por participar y Carolina dale bueno nos habían quedado dos cosas la 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 asignación universal por hijo estoy de acuerdo con las condicionalidades y con encontrar cómo relacionarla con el con el presentismo de los niños me parece fundamental la coparticipación como dijiste es muy difícil llegar a un acuerdo sabemos que las provincias tienen tres representantes en el senado muy difícilmente voten en contra de sus recursos por lo tanto creo que es una una discusión muy larga el fondo educativo provincial hubo un gran debate los intendentes no estuvieron de acuerdo y en esto hay que ser claros en usar el 100% justamente para lo que son para la educación esto hay que volver a discutirlo y creo lo que vos preguntaste cómo instrumentar la participación de todos para llegar a consensos no me parece difícil me parece yo tengo un proyecto justamente pensado para que en el consejo federal participemos diputados porque en el consejo federal solamente participan ministros que son personas obviamente elegidas por el ejecutivo no por el pueblo y me gustaría que tanto tengamos participación los bloques de diputados como ustedes como las organizaciones civiles como hoy han mostrado padres organizados creo que los padres tienen que tener real participación en los contenidos yo les agradezco les agradezco el encuentro estoy de acuerdo plenamente en la búsqueda de consensos pero sin hipocresías porque la mayoría bueno no puedo ver a todos pero la mayoría de lo que hemos hablado por supuesto nos enorgullecemos de que todos hemos ido a la escuela pública pero tenemos que ser realistas que en los últimos 20 años bueno 25 años hace que yo terminé la educación pública primaria secundaria y universitaria pero en los últimos 25 años hemos hecho las cosas muy mal que hoy bueno dentro de 20 años muchos no van a poder decir exactamente lo mismo y lo lamento en serio y en serio quiero llegar a una solución gracias creo que coincidamos más o menos con tu diagnóstico Carolina creo que todos pensamos lo mismo con distintos argumentos pero pensamos lo mismo así que muchas gracias a vos y a todos los que participaron siempre decimos que en este ámbito que en un país donde uno conversa solo con el que piensa igual a uno poder convencer con gente que piensa distinto está muy bien y a todos los candidatos les avisamos o les planteamos que argentinos por la educación siempre que podamos ayudar en lo técnico para la preparación de sus proyectos o para la información o con datos estamos comprometidos a hacerlo con todas las fuerzas políticas democráticas aunque no estemos de acuerdo con el proyecto vamos claramente a ayudar para mejorar porque así mejores proyectos de ley mejores leyes aunque no siempre estemos de acuerdo van a mejorar siempre la democracia así que cuenten con nosotros no sé si Ignacio querés hacer un breve cierre no simplemente agradecerte a vos Mariano por la moderación y agradecerle a todos los candidatos por participar y también a todos los miembros de la comunidad argentina por la educación que se conectaron que bueno siempre nos acompañan en estos consensos y vamos juntos construyendo este movimiento por la educación que esperemos que antes que después nos lleve a mejorarla a partir de esos consensos que vamos generando así que nada más eso muchas gracias a todos vamos a ver ¡Gracias!